Música Bueno, este caso se trata de un homicidio de ciudadano Eduardo Ureña quien le propinó la muerte a Sander y entonces el tribunal, entendiendo que se trata de un homicidio y que no presenta presupuesto suficiente, le impone prisión preventiva de tres meses Este hecho sucedió en Pimentel Todo sucedió, bueno, la fecha, bueno, se dice que sucedió en un punto de droga Esa es la información que se tiene hasta el momento Tres meses de prisión preventiva En la fortaleza Duarte Bueno, según tengo entendido, en la comunidad Camino a la excepción de Caobete donde supuestamente hay un punto de droga El nombrado mecánico ya obsiso Lander Lander supuestamente fue a cobrar un dinero en la cual le dieron muerte Una muerte involuntaria, sin necesidad Por razones de que un pobre infeliz que padece de trastornos mentales Pero que tenía su habilidad como mecánico Es como matar un pollito dentro de la comunidad Entendemos nosotros que es algo muy grave Creo que de homicidio no se puede hablar En lo adelante vamos a demostrar que fue un asesinato Por la razón de que hubo cosas dentro de ese lugar que pasaron Que a la larga vamos a demostrar, pues no podemos hablar ahora Es algo que realmente la comunidad ha tenido mucho dolor Porque el muchacho era muy querido de la comunidad Y por el simple hecho de que supuestamente fue a cobrar Dos mil pesos de unos motores que arreglaron ¿Cómo es posible que le van a dar muerte a ese pobre infeliz?